A pesar de que hay nacido pocas las ocasiones en las que ha hablado de su vida personal, Leiva se ha abierto de lleno en una entrevista con el país donde ha revelado Udato completamente desconocido para todo su público seguidor. El cantante, que no para quieto, acaba de revelar que tiene un problema mental importante porque es hipocondríaco, ahora mismo creo que tengo unas piedrecillas en la vesícula, ha dicho entre otras muchas cosas. Y es que aunque muchas personas tengan una sensación parecida, lo suyo es realmente grave porque le impide vivir con tranquilidad, no puedo mirar en internet porque todo lo que lea lo voy a notar. Si tú me dices ahora que tienes unos sarpullidos que te han salido esta mañana, es muy probable que yo por la tarde me encuentre unos sarpullidos parecidos. Si me hago unos análisis y tardan un día en dármelos, pienso, ya está, lo han visto. Si me llama un número desconocido, creo que es el laboratorio que me va a decir, Miguel, lamentamos comunicarte que vas a morir esta noche. Esta hipocondría le provoca vivir con pánico relacionado con aquella enfermedad que cree padecer. Pero, por suerte, ha aprendido a lidiar con ello. Mientras tanto sigue volcado en su música, ha compuesto el tema La Llamada para la película con mismo nombre, y prepara un fin de gira de su disco Monstruos. Además, asegura que su entorno se lo toma con humor, y él procura tomárselo menos en serio, pero es un sufrimiento que trato de no quedarme para mí. Hablo de ello y eso me ayuda a restarle importancia. Siempre bromeo con que la frase que diré justo antes de morir será, os lo vine avisando desde hacía mucho tiempo. En cuanto a su vida personal, intenta mantenerse lejos del foco, no soy disfrutón de la fama, no voy a fiestas VIP y cuando paso por un potocal lo hago puteado. Y su vida no ha cambiado mucho desde que está soltera, mi vida ahora no es muy diferente a la que llevo cuando tengo pareja. Tener o no una pareja no varía mi volumen de salidas nocturnas.